Perfecto, hola a todas y todos, bienvenidos otra vez, estamos aquí en otro vídeo, hoy vengo a hablar de concretamente, como veis esto en el título, María Zambrano. Estoy grabando en otro sitio, espero que la acústica sea buena, he decidido grabar aquí más que nada porque aparte que me pillaba de cierto paso, más que nada por el hecho de que aquí ya que hablamos de María Zambrano, hablamos de poesía, no os guste o no, pues me hacía ilusión hacerlo en un entorno cuanto menos artístico. Entonces, ya he colocado la primera huella de lo que es María Zambrano con el tema de la poesía, si bien, como comenté, la filosofía es aquello que está a medio camino entre la poesía y la ciencia, el otro día por ejemplo me leía un libro de Davidson, un analítico lingüístico de un libro que se llama Verdad de Predicación, que por cierto las pasé putas, sufrí mucho con ese libro, lo pasé muy mal, o sea, me tuve que, fue muy duro. Eso estaría por ejemplo en el extremo de la parte más científica y en cambio esto está en el extremo de la poesía, ¿de acuerdo? O sea, María Zambrano para mí es un ejemplo perfecto de la filosofía poética, ¿no? Ya es su propio método, es así, ¿no? Tiene un enfoque sobre todo como la filosofía, como un saber en torno a la vida, ¿no? Muy antropológico, ¿no? Parte de las consideraciones metafísicas que luego ya expondré y lo interesante para mí de María Zambrano es este método que ella comenta, ¿no? Que es el método del delirio, ¿no? Que está, me basaré aquí en la obra de Delirio y Destino de María Zambrano, un texto maravilloso para mí que ahora entraré a explicar, pero su método es el delirio de la pérdida de la mezcla de las personas, tiene una escritura muy única y sorprendentemente buena. Escribe muy bien, tiene un estilo que yo es original, es tan, tan, tan profundamente original María Zambrano. Es una cosa muy especial, es la primera vez que uno empieza a leerla, tiene una sensación para mí de embriagadez y de una cosa tan especial que de verdad, leedla solo por esto porque creo que es una sensación única, es muy único leer a María Zambrano. Es una autora, perdón que esto lo debería haber dicho antes, María Zambrano es una autora, es una filósofa española de, yo creo, bastante discípula de, ¿discípulo? ¿discípula? De Ortega y Gasset, que, bueno, este libro concretamente se ha escrito en el 52, pero ella se crea intelectualmente durante la transición de la dictadura de Primo de Rivera, de esa monarquía, a la proclamación de la Segunda República y el posterior exilio. Este libro concretamente está escrito en La Habana, en el año 51, aunque aquí no se ha publicado hasta en el 89, es que ya vuelve a España, ella en el 86 creo que vuelve, 85, 84, bueno, más o menos. Porque en el 85 se le da el premio Cervantes o en el 86, tengo aquí las fechas un poco extrañas, pero ella estuvo viviendo en el exilio y de hecho esta obra explica también la experiencia del exilio. Entonces, de hecho hay un momento muy bello, ¿no? Donde dice, porque para ella hay dos conceptos muy importantes que son el tiempo y el lugar, que ahora entraré en ello, pero dice algo así como a los muertos les quitaron el tiempo y a los que quedamos vivos nos quitaron el lugar, refiriéndose a los hechos de la dictadura franquista. Entonces, perdón, que me voy dando un montón por las ramas, llevo aquí cuatro minutos hablando y aún no he empezado con el libro de María Zambrano. Es que me encanta, me encanta, María Zambrano me encanta, de verdad, es tan maravillosa esta mujer. Entonces, quería empezar leyéndose una cita, bueno, no sé, creo que es una costumbre bonita, empezar y acabar con una cita. En este caso, María Zambrano nos dice lo que ella debería haber respuesto el por qué estudiar filosofía. Llega un punto donde ella antes nos dice de que siempre se había visto muy apurada, muy apurada, dice textualmente, cuando a alguien le preguntaba que por qué estudia filosofía, como ella dice y por qué lo debería de justificar, ¿no? Entonces, ella nos dice que podría haber muchas razones como podría no haber ninguna, pero lo bonito aquí dice, yo hubiera tenido que contestar, porque tengo que morir y no poder hacerlo sin haber visto y sin haberme visto, porque no podré morir sin haber vivido la verdad y como jamás se me alcanzará el éxtasis, amor completo, ni la caridad inagotable de los santos, como suelo de vivir humanamente, como estoy aquí, como me asfixia la memoria, ese implacable don que parece he recibido, que me deja sin horizonte ni futuro, como sé que no he de vivir en un instante toda la vida, toda la vida que es, que sería la presencia del universo, desde aquí como tengo que aprender a vivir en el tiempo, como tengo que ser persona, vivir la condición humana. Y como, y cierra la cita ahí. Muy guay. Entonces, vemos aquí la relación con la propia vida, ¿no?, de la filosofía, y luego nos habla de su padre, figura muy enigmática, figura muy importante, que pretendo que sea un vídeo breve y no estaremos en consideraciones, pero cabe mencionar que la relación que mantiene con su padre es muy interesante. Entonces, hablemos ya de la obra, tengo aquí básicamente unas cosas que me gustaría comentar y no dejarme, para empezar, es esta triple narración que tiene la obra. Esta obra está escrita en como unos tres tiempos, es una cosa muy extraña. Está escrita como una autobiografía, en parte, aunque en ningún momento dice que es ella, pero es como que habla en tercera persona de ella misma de niña, habla desde ella y habla luego reflexionando por encima. Hay una mezcla de una triple narración, lo cual nos aporta esta escritura delirante y una cosa que escribí cuando justo leí este libro, que creo que es, hoy lo estaba leyendo y creo que era bastante interesante, que Zambrano nos, Zambrano crea una neblina cristalina, crea una neblina luminosa que se ve bien, pero es ante todo una neblina, ¿no? Porque Zambrano va creando, por decirlo de alguna manera, pequeños destellos de distintas perspectivas y de distintas, incluso alturas y ojos y miradas. Entonces va creando desde ahí un relato que es ante todo poético y que esta poesía se va abriendo paso en conceptos. ¿De acuerdo? O sea, esta triple narración le permite a María Zambrano, delirio y destino, ir creando un relato, ir creando una forma, ir creando un tono, una luz, una respiración, un tiempo sobre todo, en el cual el lector va construyendo una forma abstracta, poética, que se abre luz en conceptos que se aparecen con claridad delante de uno. Creo que es una cosa muy interesante. Entonces, ya he comentado el tema de la filosofía poética, es muy importante para Zambrano la palabra, ¿no? El logos. Aunque llega un momento que dice que en el momento en que el logos se haga entraña, que es muy bonito como lo dice, cuando el logos se haga entraña, ¿no? Y deje de ser palabra y sea gesto, ¿no? Y sea respiración y sea luz y sea brillo, ese momento el logos habrá tendido como su éxtasis. Pero en fin, para ella recupera como este término de logos como pensamiento y como palabra, ¿no? En griego, para que no lo sepan, logos se refiere tanto al pensamiento como a la palabra. O sea, ante todo el pensamiento es palabra, es expresión, ¿no? Es lenguaje. Entonces, para Zambrano es esto y por eso es importante la poesía, ¿no? Porque la poesía es... Hay un momento donde dice algo muy bonito que dice, la poesía me permite crear desde el no ser, mientras que la filosofía tengo que hacerla desde el ser, desde algo. Entonces, me dice, dice algo así como, la poesía me permite, mientras no soy, poder expresarme. Lo cual creo que es muy bello, ¿no? Porque ahora entraremos en este tema, como discípula, ¿no? De Ortega y Gasset, es muy bonito porque en Delirio y Destino, en esta obra de María Zambrano se va relatando como un hecho histórico la vez que ella va reflexionando, ¿no? Hay momentos donde ella nos habla de su niñez, lo cual es precioso, es muy bonito, de hecho hay una parte muy chula que luego os leeré, que a mí me encanta, no podré leerlo todo porque no os voy a estar aquí recitando el libro entero. Y va relatando como ese momento de transición, ¿no? De la muerte, ¿no? De la muerte que ella nos dice, ¿no? Que como en la Segunda República, como que muere, muere de manera como natural, ¿no? Lo único que hay que hacer es identificar al muerto para que el cadáver se caiga, ¿no? Que se menciona el famoso artículo de Ortega y Gasset, ¿no? Sobre la decadencia, ¿no? De la monarquía. Y entonces, ella nos va definiendo el clima de España, concretamente madrileño de ese momento, que es curiosamente el mismo clima que cuando uno lee el libro de qué es la filosofía, donde hace unas conferencias de metafísica en Madrid, Ortega y Gasset, es a la vez. Entonces, vamos construyendo como un relato de ese momento de Madrid, de España, que creo que es súper chulo, ¿no? Porque incluso también nos habla de Miguel de Monamuno, y si uno lee, hay un libro de Miguel de Monamuno que es El viaje interior, que es una recopilación de escritos autobiográficos suyos, donde hay de viaje, donde también nos habla de la meseta, y Zambrano también nos habla de la meseta, ¿no? También porque también bebe mucho, muchísimo de Miguel de Monamuno, ¿eh? Este rollo como existencialista tan potente que tiene, que tiene esta melancolía por vivir y esta chabacanería que tiene Zambrano la hereda muchísimo de Miguel de Monamuno. Entonces, la autora, ¿no? Como uno que va construyendo como un relato, ¿no? Como un relato de ese momento histórico que creo que es súper bonito. Entonces, lo que decía, perdón, en esos libros de qué es la filosofía, el que lo haya leído, si no lo digo rápidamente, nos viene a decir Ortega que la filosofía debe partir del todo y debe partir del ser, ¿no? Que como que el ser es expulsado ante el mundo y hay un mundo de afecto sobre el ser que se nos presenta, ¿no? Que es lo que nos viene encima, ¿no? Entonces, hay una cosa que es interesante que quizás es como, ahora quizás me estoy tirando un triple, pero creo que es interesante que uno de los temas, uno de los problemas de María Zambrano que parte de esta concepción metafísica es que ella dice que nunca se puede ser, nunca se puede ser desde cero, es decir, siempre se parte de algo, ¿no? Y a ella le causa como un dolor porque digo, nunca puedo observar las cosas como son, ¿no? Y aquí podríamos decir en Husserl, ¿no? En la fenomenología donde se parte sin teoría, sin nada, donde simplemente los afectos. Y precisamente lo que hace Heidegger, lo que intenta decir Heidegger en Ser y Tiempo es el tema de la comprensión pre-teórica del mundo. Entonces, aquí Zambrano se está topando con el mismo problema, aunque de una manera salvando las diferencias, pero Zambrano lo que nos viene a decir es que siempre hay un pre al ser, siempre hay como un pre-ser que no nos permite llegar a ser el ser, ¿no? Que es lo que nos traga, porque se aprecia perfectamente en Zambrano, voy mirando el tiempo, perdón. Se aprecia perfectamente como siempre hay una melancolía constante de una pérdida de algo, que hay una pérdida inicial, hay una lejanía respecto a uno mismo o a una misma. Hay una lejanía, Zambrano siente una lejanía con ella. Siente, cree que hay algo, la realidad siempre, o sea, la concepción de uno mismo, siempre hay algo poético, el propio ser que es lejano, hay una sombra, ¿de acuerdo? No es algo con luz, o sea, hay momentos donde nos dice que la... no sé si esto lo tengo marcado, uy no, esto lo comentaré luego, que tengo aquí como tres citas guardadas, muy chulas. No, básicamente Zambrano nos dice que esto, o esto lo tengo apuntado en otro sitio. Bueno, da igual, da igual, el caso. Que hay un hecho, para Zambrano hay una cosa... el propio concepto de yo, como implica lejanía, es oscuro, viene de unas entrañas oscuras, de unas entrañas no claras. O sea, nuestro propio conocimiento de uno mismo es oscuro porque viene desde algo lejano, viene desde una pérdida, viene desde la memoria, ¿no? Viene desde... del... del ser, ¿no? De la verdad, o sea, el... ¡puedo! Es decir, el propio ser, la concepción propia del ser viene desde algo lejano, desde una memoria que es ante todo olvido, ¿vale? Porque para Zambrano, la memoria ante todo es la conciencia del olvido. Porque la memoria nos dice que hay algo, la memoria es, nos presenta que hay algo y con eso nos está diciendo todo lo que no hay. Un instante en la memoria es la personificación del olvido de los demás. La memoria se nos aparece cuando a uno le aparece la memoria, que es un tema que a mí me interesa mucho, cuando le aparece un hecho en la memoria, no hace nada más que decirnos que hasta ese tiempo eso ha estado en el olvido. Porque para Zambrano la memoria es el ser. La primera concepción, la primera... la fundamentación primera del ser es la memoria. Es ese pasado porque el ser no puede evitar esa memoria. Porque siempre hay esa preconcepción que es lo que dice María Zambrano. ¿De qué? Hay un momento bellísimo donde dice... Hay un momento... Esto es cuando ellas... Hay un momento donde la describo un relato cuando ella es pequeña, no lo leeré todo, aunque página 53 para los que compráis el libro, o las que os compráis, que es brutal. Pero dice... Pues todas las cosas, especialmente algunas, ciertos edificios y la mirada escrutadora de la gente, y las distraídas de quien querríamos ser mirados, acariciados, hacer sentir el juicio implacable que ya en la luz de la mañana se siente. Todos los días despertamos a ser juzgados, a enfrentarnos con una ley desconocida, y que sigue siéndolo por mucho que nos la formulen, nos la aclaren, y aún nos la justifiquen. Sabemos de antemano que hemos faltado a ella alguna vez, pero es inútil hacer memoria. Nunca lograba recordarlo. Los recuerdos se hundían entonces en la primera infancia, en un fondo oscuro, fluido, de donde luchaban por aparecer. Pero entonces, y siempre el recuerdo, la memoria aparece como viniendo de un olvido, de un oscuro fondo que ofrece una resistencia inexpugnable. Es decir, hay algo ahí, oscuro, que nunca podemos acceder a la memoria. La memoria viene de... no se es dada. Eso es lo interesante de la memoria. O sea, por mucho que la expresión es hacer memoria, la memoria es casi como un objeto, como una identidad, que se nos aparece, pero viene de algún sitio, nunca podemos llegar al sitio. Por cierto, nunca podemos llegar al contenedor de la memoria, solo a las memorias que esta nos expulsa. Entonces, y dice, y somos así opacos a nosotros mismos en esa primera, espontánea forma de conocimiento en que ni siquiera pretendemos conocernos, que es la memoria. La memoria, primera revelación ineludible de la persona. Es que, de verdad, es tan buena. Entonces, hablando de filosofía, estamos hablando ahora precisamente. Me interesa mucho, primero, la concepción que tiene Zambrano de los estoicos, que es muy chula, pero de esto no hablaremos hoy. De Zambrano hay mucho platonismo, ¿no? Es muy platónica, porque para ella el logos, ¿no? Esta palabra y el amor van de la mano, ¿no? Porque para Zambrano vivir es convivir, ¿no? La gran frase, la gran máxima orteguiana de Ortega, que para ella es fundamental, ¿no? Vivir es convivir y por eso mismo ser juzgado es morir. Qué bonito que es, ¿eh? Qué bonito que es. Cuando ella precisamente está hablando de España y está hablando del proceso de transformación de la sociedad española, el proceso de nacimiento, ¿no? Porque para Zambrano hay una relación entre el no ser y el ser, entre la nada, que la etimología de la nada, por cierto, es algo no nacido, entonces el no ser es la nada, porque la nata, ¿no? Nada se refiere a eso que, como en latín significa eso que no ha nacido, eso que no nacerá, eso es la nada, ¿no? Entonces, para Zambrano, en este proceso de nacimiento de España, ¿no? Para ella, la máxima que tenía ella y su gente es la de vivir y convivir en este tiempo histórico, en este tiempo vital que ahora entraremos a ello. Vivir es convivir. Por eso mismo, en Zambrano se habla de un respecto, de un antiedadismo realmente, ¿no? De con las otras generaciones, porque aquí maneja el concepto de generación orteguiano, ¿no? Que como el tiempo, que ahora hablaré más de esto, pero el tiempo hay como tres tiempos, ¿no? De las tres generaciones para Ortega. Entonces, para ella y para su gente, para su organización, vivir es convivir en el sentido de que entender que hay tiempos distintos y convivir es intentar dentro de esta diferencia que haya una sintonía, una convivencia de distintos tiempos, ¿no? Que no una tolerancia. Dicen, vivir no es, no hay que haber, no tiene que haber una tolerancia, tiene que haber una convivencia, ¿no? Para ella. Luego entonces, con Platón, ¿no? El tema este del logos, de la ascensión, porque para María, para Zambrano, el conocimiento, ¿no? El pensamiento es una cierta ascensión hacia un amor del sentir, es un atrevimiento, de hecho tengo una cita aquí que se refiere a esto, y nos dice, nos dice Zambrano, pues se daba cuenta que el pensamiento filosófico nos permite atrevernos a sentir lo que de todas maneras sentiríamos, más sin atrevernos. Y entonces quedaría, como casi siempre quedan nuestros sentires, a medio nacer. Y por eso la vida de tantas gentes no pasa de ser un conato, un conato es un proyecto más o menos, ¿vale? Para que nos entendamos. Conato de vida. Y es grave, porque la vida ha de ser de alguna manera plena en este conato del ser que somos. En este no ser que no puede renunciar a ser, ni puede quedarse así. Pues vivir humanamente debe ser ir sacando a la luz el sentir, el principio oscuro y confuso, ir llevando el sentir a la inteligencia. ¿De acuerdo? Y siempre también una atracción por los pitagóricos, sobre todo por... yo creo que porque para Zambrano también hay siempre un tema que es la unidad. Para Zambrano el paraíso es la unificación de todos los tiempos en un respirar común. Es que yo os digo que el tema del tiempo y el lugar es esencial en Zambrano. Entonces, como los pitagóricos tienen esta concepción armónica de la armonía, ¿no? Y esta concepción de la belleza armónica para Zambrano también. Siente una atracción por ellos, aparte que por su mística, porque Zambrano tiene una fuerza, tiene una mística, por eso me gusta tonto, no sé por qué, me gustan mucho los filósofos que hablan de la mística, incluso de lo aporético, ¿no? Porque para Zambrano dice descubrir el pensamiento es descubrir que el pensamiento es aporético, ¿no? Es decir, que la aporilla es algo que no tiene un cierre, ¿no? Que son los diálogos platónicos. Entonces, y luego también me interesa mucho el amor y la fascinación que tiene Zambrano por Spinoza, ¿no? Porque Spinoza, especialmente por la ética demostrada según el orden geométrico, obra que he tenido la ocasión de leer hace unos meses, hace un mes o algo así, ¿no? Un mes y medio o algo así, no sé. Y es como, es muy curioso porque son estilos contrarios, o sea, Zambrano va con sus delirios, con su poesía, con su razón, o sea, con su razón vital, con su pensamiento, con su sentimiento, con sus entrañas, con su oscuridad, con su luz, con su claridad, con su niebla, con su mar, con su brisa, ¿no? Con su viaje interior. Y Spinoza es básicamente un tipo con una claridad, con incluso en algunos momentos con una vehemencia muy chula y que básicamente hace una proposición, demostración y ya está, y así va demostrando cosas, va demostrando la existencia de Dios y mil cosas. O sea, yo creo que por eso a Zambrano le gustan, porque Spinoza una vez, lo comprendes, tiene una claridad apagullante, pero yo creo que especialmente le gusta también porque Spinoza nos habla mucho del amor también, ¿no? Nos habla del sabio feliz, ¿no? De la ética, bueno, esto es la ética de Spinoza, muy chula, pero yo creo que también tiene esa relación, ¿no? Tiene primero esa fascinación por la claridad de Spinoza y un interés por su persona, por el tema de... porque Spinoza, pese a su geometría, ¿no? A su claridad matemática, tiene algo de amor. Entonces, luego también, para Zambrano, es que aquí también tengo algunas citas apuntadas, el tema del cambio es muy chulo, muy importante, ¿no? Que nos dice, atender a lo que cambia, ver el cambio y ver mientras nos movemos es el comienzo de mirar de verdad, del mirar que es vida. Es decir, esta comprensión del mundo donde yo cambio mientras el mundo cambia y observo nuestro cambio en una unidad, eso es el ver poético. Entonces, por eso mismo, Zambrano nos dice... Vamos a entrar al tema del tiempo, vamos a entrar al tema del tiempo, que si no... Me gustaría decir una cosa antes, perdón. Lo que os he dicho antes, ¿no? Que siempre hay un pre-ser al ser, ¿no? El ser siempre parte de un no ser, de algo que siempre... La memoria siempre es una entidad que está atrás de nosotros, que nos lanza cosas, pero es inaccesible, es inexpugnable, ¿no? Entonces, Zambrano, lo que ella busca, hay un momento donde es precioso, que dice que ella busca vaciarse completamente para poder ser desde cero, para poder comenzar a ser. Busca vaciarse completamente para poder estar en el presente, en el tiempo, que es básicamente una idea casi budista, estética. Ella lo que quiere es vaciarse para poder llegar a ser. Entonces, para mí, en ese instante, suelta uno de los momentos más bellos de... Que no lo he apuntado. Ja, 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 ja. O sí. Sí, exacto. Que nos dice algo súper bonito. Y perdón, ya iré apretando el gatillo para acabar, que esto se está alargando. Dice, en este momento que ella se da cuenta que ante todo hay sombras y reflejos de sus propios personajes, que son las imágenes de los demás sobre ella misma, que los otros proyectan en ella y que es en lo que ella se ha convertido. Y nos dice, había rechazado a las sombras de sus personajes. Está hablando de ella misma. A sus sombras, conatos de ser que le hacían presente lo que ella era. Un conato. Un conato que no había podido deshacerse y que ahora tenía que proseguir su vida de larva, en busca del ser. Una avidez de ser. En Zamora tiene mucho importante la palabra avidez. Vivir sería eso. Proseguir esta pasión que no deja tregua. Padecer esta avidez. Aceptarse no siendo y al aceptarse, ir siendo. Ir hacia el ser. Afrontar el riesgo de ser en falso. De ser otra cosa que lo entrevisto y lo presentido. De ser el otro. Uno de los múltiples otros que la posibilidad ofrece en sus espejos. Y uno, uno mismo. Pero llegar a ser uno mismo y no el otro, ¿cómo podría lograrse? Habrá que conocerse ya y desde un principio. ¿Cómo despejar la autenticidad si cada acción nos crea o nos deforma? Si aquello que hemos vivido arroja su sombra, ¿qué mide nuestra autenticidad? Qué bonita que es. Qué bonita que es como la quiero. Entonces, el tiempo es un concepto fundamental para Zambrano. Esto es herencia también de Ortega. Dice la multiplicidad de los tiempos. Y hay un momento donde el tiempo, cada uno para Zambrano, incluso la planta tiene su tiempo. Entonces, para ella lo que he dicho antes, el éxtasis es respetar el tiempo de la planta, respetar el tiempo del anciano, el tiempo del joven, el tiempo del maduro, el tiempo del sol, el tiempo de la luna, el tiempo de la playa, el tiempo de la meseta, del árbol, de la hoja. Entonces, todos estos tiempos se confluyen en una... es como una unidad del tiempo. Entonces, para Zambrano hay una razón vital, que es ese sentimiento que se hace pensamiento, ese pensamiento que se hace gesto, que nos dice que esa luz, que la cara invoca al sol, a esa divinidad, a esto divino. Por cierto, no he hablado nada de lo divino en Zambrano. Esto lo dejaremos para otro vídeo y otros libros que tiene, pero el caso. Entonces, en Zambrano, este tiempo, esta razón vital, este pensamiento, este sentimiento, ese sentimiento que se hace pensamiento y ese pensamiento que se hace sentimiento, en este gesto, en esta manera de hablar, en ese respirar, en esa luz de la ciudad, en ese andar de las masas, en esa razón histórica, momento en el que confluyen las razones vitales de cada uno de los individuos, en ese momento donde se forma y se crea la historia, donde hay una respiración común, popular, en ese momento que quizás lo habéis sentido, si habéis ido en algún momento a una manifestación o momentos de importancia histórica, donde hay una razón histórica, que es la unión, como he dicho, de la razón vital, donde hay un respirar común, donde el gesto de la razón vital de cada uno es compartido en un tiempo y espacio común, donde el tiempo es compartido porque se comparte la misma razón vital, donde hay un gesto que es para ella una música, una armonía, una luz, donde la música se hace luz, para Zambrano, donde la sinfonía de las palabras de cada una de las personas se hace luz, en ese momento se crea y se fragua, se crea la historia, nace la historia, en ese momento nace España, en el momento de la Fundación de la Segunda República para Zambrano, en ese baile de las gentes, en ese compartir, perdón, me he emocionado, pero vemos entonces para mí una unión de todo lo que he dicho antes, se puede conectar el tiempo y la memoria con la metafísica de Ortega y sobre todo de la pérdida inicial, hay un tiempo que nos obliga a cambiar en una memoria que se está actualizando constantemente y nosotros en un sentimiento y una avidez y un conato de proyecto que no puede llegar a ser de un ser que nunca llega a ser, porque nunca puede empezar desde cero, porque siempre hay un no ser pre-teórico, siempre hay algo previo al ser, siempre hay una memoria expulsada, siempre somos expulsados al mundo y cuando somos conscientes de lo que somos, ya somos y por lo tanto no podemos ser, ¿vale? Y nada, voy a citar aquí una cosita que ya me había guardado sobre el tema del tiempo, dice la amistad es caminar despiertos junto al mismo tiempo, ¿no? Bueno, simplemente eso. Y voy a acabar con una cita de Zambrano que nos dice, cuando el logos se reparte las entrañas, renuncia a la palabra como medio total de expresión, se convierte en acción, en gesto, en actitud, en inspiración, que encuentra en cada momento la solución imprevisible al milagro humano. Así que nada, ir a leer a Zambrano, si os queréis ir a leerla porque es maravillosa, ¿vale? Así que nada, chao chao, ha sido un super placer, espero que me habéis aguantado la chapa y que salga más de lo que pensaba y nada, un besazo, adiós muy bueno.